Yo estaba sentado ahí con mi nena viendo el juego y cuando me muevo al rato empezó el tiroteo y gracias a Dios que me moví, pero si no, hubiera sido yo que hubiera cogido ese tiro, le cogió el nene. Gracias a Dios que mi esposa me llamó, si no hubiera sido mi nieto y yo lo he conjudicado. Si vinieron de repente y como se van a tirar tiros, no vimos que nadie vio quien fue, si le digo que vi pues estoy mintiendo, entiendes, pero nadie vio porque eso fue lo loco que vinieron tirando tiros. Pero tu viste el revolu y todo? Si, porque estaba sentado. Que fue lo que tu viste realmente? Si señora. Que fue lo que tu viste? Claro que me estaban tirando tiros y le dieron al nene y yo me iba a acabar de mover. Gracias a Dios pues no era para mi.